Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linus y hoy terminamos el curso de Cadenas. Vamos a ver cómo podemos sincronizar lo que es diferentes audios con uno que será el maestro y el otro, bueno, van a ser secundarios pero se van a alinear con el primero. Bueno, yo aquí tengo varias grabaciones que hice a la vez. Esta es de lo que es la cámara, esta es directamente de la cámara, perdón, esta es del móvil y esta de la webcam. Le di a las tres a grabar y las tres recogieron el sonido independientemente uno de otro, vale, la cámara de la cámara, la webcam de este micrófono del que ves ahí y lo que es el móvil, pues recogió de su micrófono que tiene integrado. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos añadiendo por aquí uno, otro por acá, da igual y un tercero por acá. Y este flag es pasado por Audacity y lo que he hecho es editado. Es el mismo, es el mismo que este de aquí, que la grabación de lo que es la webcam con el sonido del micrófono, que esto lo tiro por aquí, por ejemplo. Vale, voy a ponerlo un poquito por aquí, por ejemplo, y a partir de ahí, clic derecho, definir referencia de audio. Esta va a ser nuestro máster, digamos. Y ahora puedo ir, vamos a ver si da con los tres a la vez, porque eso nunca lo he hecho. Y alinear, pues sí, pues sí lo hace directamente. Vale, ¿cómo vamos a hacer ahora? Pues vamos a eliminar todos los sonidos independientes y vamos a ver si esto sale bien. Vamos a escuchar. Estamos aquí intentando coordinar lo que es sincronizar. Bueno, el primero perfecto, vamos a quitarlo. Vamos a ver el segundo, este, me suena que es de la cámara. Para organizar esta cámara que tiene su, bueno, la cámara es entonces, a ver, vamos a ver, esa tampoco, pues la cámara tiene que ser esta de aquí que yo estoy señalando. Vale, pasamos a la segunda, su audio independiente con esta webcam que, y esta es la webcam entonces, que tiene este audio del micrófono con este móvil que está grabando también y que vamos a ver que todo lo va a sincronizar muy sencillamente. Además, el audio lo voy a sacar y lo voy a editar para que se oiga un poquito mejor. Y vamos a ver las diferencias como teniendo tres audios totalmente diferentes. Lo bueno que puedo hacer aquí es, por ejemplo, esta de aquí, control R, lo corto un poquito y ya pasaríamos de una a otra. Las diferencias como teniendo tres audios totalmente diferentes recogidos de diferentes dispositivos, pero que es el... Uy, claro, que le tengo que dar aquí para que salga todo. Esto le hago un corte aquí, este le hago un corte aquí y aquí, a ver si me permite los dos a la vez, sí. Y hago así, y hago así, y entonces saldrían los tres. Hola y hola, estamos aquí intentando coordinar lo que es sincronizar esta cámara que tiene su audio independiente con esta webcam que tiene este audio del micrófono con... Aquí yo puedo ir un poquito, estoy aquí y entonces el audio del micrófono con este móvil que está grabando también y que vamos a ver que todo lo va a sincronizar muy sencillamente. Además, el audio lo voy a sacar y lo voy... Y aquí yo podría recortar, control R y hacer un poquito aquí, a ver cómo puede ser. Con este móvil que está grabando también y que vamos a ver que todo lo va a sincronizar muy sencillamente. Además, el audio lo voy a sacar. Recuerda que yo estoy recogiendo este que es el maestro, o sea que todo se sincroniza de forma muy sencilla. O sea que si tienes un audio por un lado con vídeo y otro que lo ha grabado mejor, pues puedes eliminar y ya está. O como hago yo. Yo lo que hago es paso la grabación por Audacity y después así se sincroniza perfectamente y así no tienes que estar haciendo malabares para esto. Bueno, hola, hola y hola. Estamos aquí intentando coordinar lo que es sincronizar esta cámara que tiene su audio independiente con esta webcam que tiene este audio del micrófono con este móvil que está grabando también y que vamos a ver que todo lo va a sincronizar muy sencillamente. Además, el audio lo voy a sacar y lo voy a editar para que se oiga un poquito mejor. Y vamos a ver las diferencias como teniendo tres audios totalmente diferentes recogidos de diferentes dispositivos, pero que es el mismo audio, se está grabando ahora la webcam por el micrófono, la cámara con su micrófono independientemente y el móvil con su micrófono independientemente, todo se puede sincronizar sin ningún problema. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Pues bueno, pues como ves aquí esto se hace de forma muy sencilla y lo que ha empezado hace ya unos buenos meses, pues termina hoy, que es este curso de Canal Live. Te agradezco mucho el seguimiento. Te animo a seguir, bueno, indagando con Canal Live. Por ejemplo, hace poco ya ha cambiado, o sea que ya estamos en nueva versión y siempre cada X meses va a seguir mejorando. Tiene muchas mejoras esta nueva versión, pero que yo creo que hasta aquí pues tienes todo un curso en el cual con estos temas le vamos a dar una primera pincelada y vas a quitarte el miedo totalmente a editar vídeo con Canal Live, este editor libre, multiplataforma que te va a ayudar mucho en tus producciones visuales. Por mi parte, nada más, repito, agradecerte mucho que estés siempre aquí. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y nada, ya estoy dándole vueltas de un siguiente curso, con eso te digo todo. Un abrazo muy fuerte. Chao.